Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Jalia. Quiero compartir contigo las seis señales que el universo te va a mostrar cuando una reunión o una unión con tu llama gemela está a punto de darse en el plano físico, en la 3D. Es importante que permanezcas atento, desapegado, pero atento a esta información para que trabajes un poco más y te mantengas en presencia sin miedo a la intensidad que genera un reencuentro con tu otro yo. Pero antes quiero dejar una pequeña aportación, que es que es importante tener en cuenta que las llamas gemelas, antes de reunirse en su 3D, en su plano físico, deben llevar una integración perfecta de esa unión interna. Pues recuerda, como es dentro, es fuera. Y nada que no se dé dentro, podrás verlo materializado fuera. Me llegan muchos comentarios y en consultas donde verbalizan, jo, pero Nuria, yo he trabajado muchísimo, yo hago esto, hago lo otro, hago purificaciones y es que no veo nada y me estoy desesperando. Y yo medito y yo medito y canto mantras y tal y cual. Y no veo nada y me desespero y me enfado y de vez en cuando siento rabia y quiero dejar todo esto. Y es que claro, hay un patrón equivocado. Este tipo de pensamiento va reflejado en una acción que va desde la carencia. Es importante que se comprenda que el trabajo interno se hace no por una unión física, sino por una sanación interna, porque es bueno para mí, porque es una plenitud, una sanación y una elevación para mí mismo. Y de entonces, cuando comprendas que este proceso es bueno, es sanador, es una bendición para mí, estarás moviéndote desde un estado vibracional de plenitud y dejarás a un lado el vacío del ego que te hace moverte solo por encontrar algo fuera, pero que no nace dentro y por eso no se está materializando. Así que si te resuena esto que acabo de compartir, párate un momento. Si realmente estás haciendo cosas, sobre todo de una manera afanada y rápida, porque esta unión suceda para un momento. Es importante que comprendas que la sanación debe ser realizada desde yo quiero estar bien, yo quiero sacar esa versión de mí misma o de mí mismo saludable, elevada, plena, dichosa. Las llamas gemelas se mueven por las leyes del universo. Las leyes del universo nos invitan a saltar, a confiar, a trabajar en la vibración y en la frecuencia. A trabajar en uno mismo, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Y que no puedo modificar la realidad allá afuera. Que si lo que no me gusta de fuera, debo sanarlo dentro, para ver obrar el milagro. Y ahora sí, vamos a ver esas seis sincronías, esas seis señales que el universo te va a mandar para que seas consciente de que una unión o una reunión se está dando. Y recordar, o hacerte saber, por si no lo sabes, que cada vez que dos llamas gemelas se encuentran, se miran a los ojos, es una manera que tiene el universo para que las almas recuerden y no aprendan. Porque son tantas vidas, son tantas vidas desde que este universo es un universo, que estáis intentando generar esta unión vida tras vida, que el alma ya no tiene nada que aprender. El alma solo tiene que recordar. Por eso cuando ves a tu llama gemela por primera vez, puedes sentir que tú ya conocías a esa persona. Porque el alma despierta y empieza a recordar, a recordar que somos dioses, que estamos aquí para trabajar, que hemos venido a sembrar el amor y que esa persona tiene algo que me pertenece, la mitad de mi alma. Señal número uno, once, once. Una de las primeras señales que el universo te va a mostrar un tiempo antes de que esta reunión proceda a darse, es la muestra del once once. Este código sagrado que representa a las llamas gemelas y a su inicio en la espiritualidad. Cuando se acerca la reunión, vas a empezar a ver esta señal unidas también, a ver el nudo infinito, el símbolo del infinito, dos señales propias y características de las llamas gemelas. Además, anuncia la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente, de que sigas trabajando en tu espiritualidad, de que sigas trabajando en tu despertar. Porque te están informando de que esa reunión está dada y necesitan mantenerte en una vibración elevada. Así que si estás viendo con frecuencia el once once o el símbolo del infinito, el universo te está diciendo que te prepares vibracionalmente para el encuentro que estás a punto de vivir. La segunda señal que anuncia un reencuentro o una unión de llamas gemelas es que vas a empezar a sentir la necesidad de servir a los demás. Hay que recordar que las llamas gemelas son trabajadores de la luz. Y cuando digo trabajadores de la luz, no tiene nada que ver con reikistas, tarotistas, etc. Los trabajadores de luz solo tienen una misión en la vida, servir en amor al colectivo y trabajar para acabar con los miedos que siembran este planeta. Vienen a sostener rejillas de luz para elevar la vibración del planeta. Esa es la misión de las llamas gemelas. Algunos lo harán a través de las terapias holísticas, pero no es obligatorio ni una cosa condiciona la otra. Hemos venido a traer luminosidad a la parte de este planeta que todavía permanece oscura. Vas a empezar a necesitar servir en amor a los demás, hacer el bien por los demás, servir al planeta, sostener al colectivo, lanzar mensajes de amor, lanzar mensajes de conciencia. Así que si sientes que estás dejando de lado la necesidad de enfocarte en ti por servir al colectivo, si has dejado a un lado la necesidad de tu propia unión para ayudar a otros a que puedan hacerlo, por ejemplo, si estás volcada en tu propósito, si estás desarrollando activamente tu misión, pues ahí tienes otra señal de que tu reunión está a punto de darse. Tercera señal, vas a ver parejas de animales. Por ejemplo, parejas de fitness, delfines, leones, que simbolizan la unión. Puedes verlo físicamente, pero también pueden aparecerte en imágenes, en películas, y es una simbología de que esta fusión ya está a punto de darse. Cuarta señal, el ego permanece manso. Tienes una sensación de que ya no hay expectativa, ya no hay dolor, permaneces en conciencia, ya no hay frustración ni rabia. Dentro de ti todo se mantiene en armonía, en paz, en calma. Tu ego está perfectamente manejado y echado a un lado y te permites conectar con la verdadera conciencia. Ya no te mueves por lo que quieres, te mueves por lo que debes. Siguiente señal, señal número 5. Y es que has perdido algo importante. Antes de una nueva apertura siempre se produce un cierre. Un vaso que está lleno debe volcarse, vaciarse, para poder llenarse. Así que antes de una unión o una reunión, quizá pierdas una amistad, pierdas un trabajo, pierdas el móvil o pierdas las llaves. Pero vas a sentir que pierdes algo importante. Sexta señal. Una tranquilidad por tener una vida estable. Sin embargo, hay una emoción desconocida dentro de ti como una intuición, como una premonición que te mantiene un poco desbalanceado. De repente te despiertas, tu vida está bien, tienes un trabajo al que amas, estás al servicio del colectivo, todo está bien gestionado en tu vida, pero de pronto despierta en ti una sensación de encontrarse con los nervios de que algo va a pasar. Es un instinto, es un presentimiento. La gente te puede preguntar que qué te pasa, que te nota inquieto, que te nota inquieta y no sabrías qué responderle. No sabrías qué es lo que está pasando, pero sientes una sensación dentro de ti que te está alertando. Es la voz de la intuición. Se puede manifestar a través de escalofrío, pequeños temblores, se me caen las cosas de la mano o mariposas en el estómago. Yo siempre digo que es lo más parecido al nerviecito que sueles sentir cuando vas a la primera cita o cuando tienes a esa persona delante. Ya puedes sentirlo. Hay otras señales menores que voy a dejarte, pero considero que son de menor importancia, aunque todas son válidas y útiles. Y es, de repente siento una necesidad de viajar a tal sitio, a tal ciudad, a tal cafetería. Siento que debo estar ahí, siento que ahí hay algo para mí. Siento que debo pasar por tal calle o siento que debo coger otro camino y de repente quizá te encuentras a esa persona. La conexión telepática se multiplica a medida que esa persona se está acercando a tu vida. De la misma manera que los sueños vividos, los sueños lúcidos, estando despierta o despierto, se multiplican a medida que esta persona se está acercando. Pues es normal, se están acercando las energías, las conexiones telepáticas se multiplican, pero sorprenderte a ti misma despierta. Teniendo una conversación con tu llama gemela es una señal y vamos, 100% certera de que tu llama gemela está a punto de reunirse contigo. Si te ha gustado esta información necesitas saber más sobre este colectivo, seguir indagando, seguir creciendo, seguir trabajando, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en comentarios cuántas cosas de esto que te comentaba